¡No te quería poseer! Todavía no te cantamos Una, dos, tres No, no van a prender No van a prender No se puede, no prende Te asustaste Te asustaste Sácatelo este No puedo ver Cuarenta y tres Estoy bien vieja Cuarenta y tres Por eso digo que empiece con los jóvenes Pero si está volteada para acá Conmigo se van a acabar las velas Pero ya no Va a salir la foto como que Es que te ha de querer Es que no prende No se puede porque le da mucho aire Happy birthday to you 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 Encontra donde Paola Chachacha Oye este pastel está bien bueno Miren saquen las velas Porque me van a tomar No te caño yo No te caño yo Ponle la nariz Que es mejor No No Ya Ya Carlos mira Mejor que sea yo primero Porque ni se atreva cuando le toque a él Pero yo nomás estoy poniendo mi mano acá Vas a ver a mí Mira, mira Y todo está en video No 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 Agárralo Agárralo Carlos Ven acá No Ay Me caí que ahorita No se la va a acabar No Carlos no vale No No Lo vamos a agarrar entre todos Y lo vamos así Lo agarramos A ver Quítale el palo al mapa Si no se va Oh Ok Ok Primero va Carlos No Primero De Aca Ok Hola Hola Y la vela No No ¿Cómo? Tienen que buscar cantidad Porque son 60 No 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 Esto tiene que ser como No No Ah si Ok No Carlos de verdad Ok No Dos Tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Jorge Happy birthday to you Ya 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 Para 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 No 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 Entonces le vamos a hacer nomás así Que cierren los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos De todos modos Cierra los ojos No 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 Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos y déjate ya 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 que lo embarren totalmente Ya ¿Sí? Si Sí No 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 ¡Saira! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Carlos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¿Puedes bajarlo? ¡Por qué no me quiero! cualquiera que te llevas a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y yo qué? ¿Por qué? ¡HAPPY BIRD! ¿A quién puso mi vida en tu país? ¡Te toca! ¡Te toca, te toca! ¡Nada, nada! ¡Una, dos, tres! ¡HAPPY BIRD! 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 ¡SÁCATE! 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 ¡TÚ, COMPERA! ¡A mí, ¿por qué? ¡Yo no fui! ¡PÉGA, LO, COMPERA! ¡AH! ¡AH! ¡HAPPY BIRD! ¡HAPPY BIRD! ¡HAPPY BIRD! ¡AH! ¡ NosI olha que pud pedalirable de esto! ¡AH! ¡HAPPY BIRD! ay Dios mío p*** Carlos falta Melanie ella dice no gracias ¿qué haces? me aventó Paola hola Melody no hay cake para comer ¿no? ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante? ay lo más importante ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante? ¡y feliz cumpleaños a ti! Yo estoy bien embarrada Vamos No traigo la de suelo No traigo la de suelo ¿Ven que vinagarre o no? ¿Ven que vinagarre este? ¿Ven que vinagarre este? ¿Ven que vinagarre este? ¿Ven que vinagarre este? Agarre la que vinagre Lo vas a poner ahí en la hielera ¿Ven que vinagre?